800 millones de lempiras los que se han pagado a los pobladores por sus tierras, al mismo tiempo que dijo que existe sobrevaloración de algunos terrenos. Pues yo lo que tengo son números donde se han pagado 801 millones de lempiras. También he recibido reportes de que hay propiedades que no han entregado a pesar de que se han pagado. Si tú haces la media, estás hablando de más de 100 mil lempiras por manzana, valores que no existen ni siquiera en el sur o en el norte, ni siquiera en plantaciones ya con palma africana. El próximo miércoles inicia el Congreso Internacional de Ciencias Políticas en un hotel capitalino con expositores de México y Chile, así lo ha anunciado el coordinador Edgardo Rodríguez. Días de Ciencia Política es un ciclo de conferencias que vamos a realizar días miércoles, jueves y viernes de la presente semana en el Hotel Clarión de 9 a 11 y media de la mañana. Hemos invitado a importantísimos académicos, investigadores, dos mexicanos y dos chilenos para hablar de los grandes temas de la política latinoamericana y mundial. Todos están invitados. Es una entrada libre, abierta, medios de comunicación, sociedad en general, miércoles, jueves y viernes de 9 a 11 y media en el Hotel Clarión. El equipo de fútbol inglés Wigan Athletic confirmó que el jugador hondureño Juan Carlos García padece de leucemia. El jugador de 26 años de edad se unió al Wigan en julio de 2013 y debutó finalmente con el equipo en la temporada pasada. Según médicos especialistas, el tipo de enfermedades como la leucemia requiere de un tratamiento fuerte, por lo que no podrá estar activo para los próximos Juegos. Y es lógico, durante ese tiempo no es posible que él desarrolle su actividad deportiva porque con la quimioterapia, que es el tratamiento ideal para las leucemias, puede tener problemas de baja de las defensas, de las plaquetas, que pueden condicionar infecciones severas o sangrados severos cuando está recibiendo la quimioterapia. Entonces yo creo que al menos durante el tiempo que dura el tratamiento no puede continuar con su actividad futbolística. Claro, de alto nivel, entonces más todavía es el gran problema de que se puede enfrentar él y para el futuro si podrá retornar al fútbol profesional no podría decir. Es una lástima, es una pena. García es un gran jugador y es un deportista muy bien comportado en el campo, pero Dios quiera que el tratamiento le sea muy efectivo y que dentro de poco tiempo él esté en condiciones físicas para retornar al campo. La ciencia médica ha avanzado mucho en el tratamiento de la leucemia, pero como dijo el doctor, si el tratamiento es fuerte y durante que dure el tratamiento, es decir, en lo que dure el tratamiento no va a poder jugar, va a tener un periodo fuera del campo. En manos de Dios queda el destino de García, que es un buen muchacho, buen jugador, además salió de las filas del Olimpio, lo apreciamos muchísimo, y es un jugador muy bien comportado. Bueno, aquí está la teleencuesta de Brindo Brecha esta noche, la pregunta que estamos formulando es, ¿Usted cree que el sobrecimiento otorgado a Mario Zelaya por malversación de caudales públicos en la compra de boletos aéreos es algo justo o incorrecto? Bueno, votan ahora 188 personas, pero ya está arriba de los 190 esta teleencuesta. Está votando el público de esta manera, por llamada marca asterisco, luego 10.15, oprime el 1 si vota por justo, oprime el 2 si cree que es incorrecto, por llamada. Si usted cree que es justo, por llamada marque asterisco después 10.15, y después marque el 1 para decir que es justo, marque el 2 si dice que es incorrecto. Por mensajito solamente marque 10.15 y luego la letra A para votar por justo, la letra B para votar por incorrecto. Vean ahora cómo va la teleencuesta, vamos a darle un pequeño movimiento ahí. 54 dicen que es justo, 136 dicen que es incorrecto el sobrecimiento otorgado. El público está votando esta noche, vean el premio que tenemos a las 6.50, es el premio de los 10.000 empiras en efectivo que usted se lo puede ganar. Por cierto, aquí tenemos a un ganador esta noche de ese premio. Pero antes de entregar el premio de la semana pasada, Tobía siempre dice que hay algo más, señor. Muy buenas tardes, licenciado. Y hoy lunes comenzando la semana, nosotros queremos y los animamos a todos ustedes a que tomen su teléfono celular ahora mismo para que pueda participar por 50 recargas, triple saldo que en este momento nosotros la vamos a entregar a todas las personas que participen y que lo hagan muy rápido en este momento. Solamente debemos, vamos a conocer ahora un ave que se encuentra aquí en nuestro país y bueno, tenemos dos aves, en el inciso A tenemos a la guacamaya y en el inciso B tenemos a los loros. ¿Cuál de estas aves se encuentran en el departamento de Gracias a Dios, especialmente en la mosquitia? Bueno, ustedes dicen ambos, puede ser la guacamaya y puede ser el loro, pero tiene una característica muy peculiar que es su color en el plumaje porque es rojo, azul y amarillo. Y otra característica es que tienen una cola muy larga y aparte con esta, usted ya tiene su celular en la mano, está listo para enviar la letra en un mensaje al 1015, de esta forma usted se puede ganar estas 50 recargas triple saldo y les comento que es el ave nacional de nuestro país, Honduras. Ahora mismo usted envíe la letra en un mensaje al 1015 y de esta forma usted se puede ganar estas 50 recargas triple saldo y quien dice que no, usted también podría ser el ganador de los 10 mil lempiras en efectivo y comenzar la semana con recarga en su celular y con dinero en efectivo. Estas son las grandes promociones que traemos para este lunes. Don Rodrigo, regresamos con usted. Así es, muy fácil, ¿verdad? Para identificar el ave nacional. La teleencuesta en estos momentos está sumando, señoras y señores, 228 participaciones, como les decía, estamos muy arriba allá de los 200. 230 dicen, de esos 230, cuando preguntamos, ¿usted cree que el sobreseguimiento otorgado a Mario Zelaya por malversación de caudales públicos, por la compra de boletos aéreos, es algo justo o incorrecto? 69 dicen que es justo, 167 dicen que es incorrecto, más de un 70% creen que es incorrecto, más de un 29% dicen que es justo, el público sigue participando. Aquí está, en este momento, Gerson Cepeda, viene de la colonia, 21 de octubre, ¿verdad, Gerson? Sí. De la 21 de octubre, aquí está su cheque, mire, Gerson. Puede mostrarlo ahí, por favor, en la pantalla, en la cámara. Gracias, Gerson. Bueno, se gana un premio en efectivo, pero mire, Gerson, la pantalla, por favor, aquí al otro lado, mire usted, ¿usted cree que el sobreseguimiento que hoy dio un tribunal a Mario Zelaya por malversación de caudales públicos, en el caso de la compra de boletos, solamente la compra de los boletos aéreos, es algo justo o incorrecto? ¿Cómo le parece a usted? Es justo ese sobreseguimiento, el sobreseguimiento es que lo libera, pues, lo deja ver, lo libera, dice que no es culpable. ¿Usted cree que es justo o es incorrecto esa resolución? Yo creo que sería bastante incorrecto. Es incorrecto, bueno, ahí está, mire, 265 personas se están matando en este momento, más 268. Usted viene de la colonia, 21 de octubre, ¿verdad? 21 de octubre. Bueno, pues salude a su familia, a su muchachada, mire, ahí está la 21 de octubre. Quiero mandar un saludo a mi familia, a mis amigos, y invitarlos a que participen en enviando sus mensajes a 1015, y decirles de que esto es una realidad. Que aquí se gana. Oh, correcto. Y ya va a ver usted, ya vamos a entregar el carro Kia que entregamos el fin del año, surteamos, hasta ahora lo está reclamando la persona después de hacer los trámites, ahí está, mire, ya recibió la llave de su Kia, más adelante vamos a escuchar sus palabras. Por ahora tenemos el compacto deportivo. Los deportes en Abriendo Brecha son presentados por Credomatic. Con Credomatic puedo más. Este día en la agenda deportiva, en uno de los mejores partidos de la jornada, Olimpia derrotó 3 a 1 a Motagua, y de paso se afianzó en la cima del torneo de clausura de Honduras. De entrada se había que quería un clásico picante, debido a que durante toda la semana ambos equipos intercambiaron declaraciones acerca de cuál de los dos es el más grande de Tegucigalpa. El primero en anotar fue Motagua, por medio de Rubilio Castillo a los cuatro minutos, pero Olimpia supo responder muy bien a través de Romul Quioto, a los cuarenta y siete, Mario Leguizamón al sesenta y uno, y Alder Ellis al ochenta y nueve, para dejar un resultado de tres a uno. Por otra parte, Real España y Maratón terminaron empatando a uno a uno en un encuentro donde lo más justo era el resultado que se dio. Ninguno hizo un mérito extra para llevarse los tres puntos. Ambos clubes no llegaban en su mejor momento futbolístico, y más aún cuando tienen dos entrenadores un poco cautelosos, que antes prefieren asegurar su arco que ir al ataque. Y en un cierre brillante, Elvida consiguió un punto de oro al empatar uno a uno con el Parrilla Zone en el Estadio Seideño por la quinta jornada. Ambas escuadras prometieron espectáculo en la semana y lo brindaron al final. Y en el retorno de Julio César de León a las canchas, el nuevo platense de Carlos Ramón Taborá logró su primer triunfo después de nueve fechas de no lograrlo. Los de Puerto Cortés vencieron por la mínima a un victoria que fue superior en gran tramo del partido ante el platense. Justamente el único tanto del encuentro fue obra de Rambo de León desde el lanzamiento penal. Y sin buen fútbol y sin goles en el Estadio Humberto Micheletti, en Honduras Progreso se fue en blanco en casa y terminó empatando cero a cero ante Real Sociedad. Por hoy, es todo en los deportes. Con mis tarjetas Credo Mati, tengo más a mi alcance. Puedo comprar más y celebrar más en grande, aprovechando las promociones y descuentos. Puedo cuidar más a quienes quiero y descubrir los destinos que siempre habíamos soñado visitar gracias a mis puntos Credo Mati. Y puedo ser parte de las emociones más inolvidables en los conciertos. Por Credo Mati, puedo más. Los deportes en Abriendo Brecha fueron presentados por Credo Mati. Con Credo Mati, puedo más. Más adelante, señoras y señores, venimos con los sucesos. Ha sido dictado un auto de prisión de nuevo contra el alcalde de Lloro, don Arnaldo Urbina, que, recordan ustedes, se encuentra detenido, sindicado por participar en organizaciones delictivas. Después de estos anuncios, regresamos con ustedes. Los logros dependen de ti. Piensas en grande, motivado por tu aspiración de crecer y lograr tus metas. Con nuestro respaldo, llegarás tan lejos como quieras. Nos esforzamos para brindarte facilidades y herramientas tecnológicas de vanguardia. Ven a BAC, donde trabajamos junto a ti para compartir un mejor futuro. Porque lo mejor de nosotros eres tú. BAC Honduras. Creemos en ti. Fondos FIRSA. Para garantizar financiamiento y competitividad para los pequeños productores agrícolas, el Gobierno de la República aprobó un fideicomiso de 1,500 millones de lempiras para reactivación del sector agroalimentario FIRSA. Además, nuestro gobierno promovió la apertura de Banrural, un banco especialista en dar préstamos a los sectores que nunca antes han tenido acceso a crédito. También desde el gobierno, se promovió la expansión de las áreas de cultivo de palma africana y se donaron sistemas de riego. Algo bueno está pasando. Honduras está cambiando. Presidencia de la República. Con Mr. Max gana muchos plenos y Max Plata. Son miles de fantásticos plenos y un super sorteo final de muchísima Max Plata. Para participar, presenta cuatro empaques de Mr. Max y dos de limpios en la unidad móvil y gana. ¡Lavamos, lavamos, lavamos! ¡Pero con Mr. Max! ¡Y dos premios y Max Plata va ganando! Nuevo suavizante Maxitel. Un abrazo de suavidad para toda la familia. El alcohol y el volante jamás serán aliados. Conducir bajo los efectos del alcohol puede destruir tu vida y la de otros. No arriesgues tu futuro. El alcohol y el volante jamás serán aliados. Conducir bajo los efectos del alcohol puede destruir tu vida y la de otros. No arriesgues tu futuro. En el 2015, Megalarach Miramontes estrena nuevos horarios de lunes a sábado de 8 a.m. a 7 p.m. y los domingos de 9 a.m. a 6 p.m. para que encuentres todo lo que buscas en un 2x3 todo de una vez. La Arachi Compañía, el número uno en economía, el número uno en ferretería, presenta la información del Estado del Tiempo con Jessy Carolina. Gracias, Jacqueline. Durante la jornada para el territorio nacional tenemos condiciones atmosféricas estables. Cielos parcialmente nublados, mayormente despejados y condiciones cálidas como factor común. Tenemos tiempo seco para todo el territorio nacional, muy pocas posibilidades, de hecho nulas en cuanto a lluvia se refiere. El oleaje se encuentra ligeramente alterado, podría alcanzar hasta los 5 pies de altura en el caso del Caribe. Y para el Pacífico vemos que está de 1 a 3 pies. Esta es la información del Estado del Tiempo. Está votando el público con la pregunta de la telecuesta esta tarde y noche en Abriendo Brecha. ¿Cree usted que el sobreseguimiento otorgado a Mario Zelaya por malversación de caudales públicos en la compra de boletos aéreos es justo o incorrecto? ¿Participe con su móvil Tigo? Uno, por justo. Dos, incorrecto, por el sistema asterisco. 10-15. Por el mensajito, A por justo al 10-15 o B. Incorrecto, al 10-15 gane ese 10 mil empíadas en efectivo para este lunes. 310 personas participan, 33% dice justo. Hay un 67% que dice incorrecto, licenciado. Así está votando el público, licenciado. Así está votando el público, así es, efectivamente. Mientras vota el público, que ahora van 311 personas, de las cuales 102 dicen que es justo. Miren ustedes, es cuestión de criterio. De repente ahí también el juez o la jueza aplicó un criterio. Yo voy a entrar a esto a hacer un análisis porque a mí no me cuadra esto. Cuando decimos que no nos cuadra, la gente que hemos estudiado de derecho, que tenemos algún indicio y todavía recordamos todo aquel artificio en el derecho penal de la medición de la pena, decimos ustedes, el boleto sí es una prueba de convicción en este desaqueo. Entonces fue una salvajada lo que pasó en el Seguro Social. Y la gente obviamente sacó el dinero del país y para salir del país a llevarse el dinero tenía que comprar boletos a ellos. Entonces sí son una prueba de convicción en todo el juicio. Que el juicio ahorita está en veremos, digo, en comienzos, todavía está en el comienzo. Bueno, mientras el público sigue votando, vamos a la sala de redacción. Ahí está Carlos Espinal con los sucesos de esta tarde noche. Buenas noches, licenciado. Iniciamos los sucesos en Roatando. En una escuela primaria fue Pasto de las Llamas. Rosendo Rosales con los detalles. Un voraz incendio en horas de la madrugada de este día sábado se registró en un centro educativo de mucho prestigio, como es la Escuela Centro Arnaldo Aúl. Pese a la buena actividad de los bomberos, no dejó de causar muchas pérdidas, lo manifiesta la directora licenciada Juanita Aguilar. Siempre agradeciendo a Dios porque estamos aquí en esta mañana, no hubo pérdidas humanas, pero realmente que las pérdidas materiales son grandes, ¿verdad? Estamos con bastante tristeza. Y en Puerto Cortés decomisan nueve contenedores con más de 700 barriles con supuestos químicos para la elaboración de drogas. Selvín Pineda con los detalles. La Dirección de Servicios Especiales de Investigación y Cuerpos de Seguridad asignados a la Embajada de los Estados Unidos han decomisado a la Empresa Nacional Portuaria nueve contenedores que contienen 700 barriles con supuesto precursor para la elaboración de droga. El Departamento de Toxicología de Medicina Forense remite el informe correspondiente al Ministerio Público para establecer de qué tipo de químicos están hablando, cantidades y otros elementos que giran en torno a la investigación para establecer la procedencia, el lugar, a quién venían dirigidos estos productos químicos, que todavía se desconoce qué tipo de producto es. Los contenedores salieron de Perú y arribaron a Puerto Cortés. Actualmente el cargamiento está aislado a un predio de la aduana de los Estados Unidos para que expertos toxicólogos de medicina forense realicen las pruebas de campo y verificar la pureza de los químicos. Y detienen en el Espíritu Copán a una mujer ligada a la estructura de Los Valles. Ella guarda prisión en el Centro Penal de San Pedrano. Selvi Pineda con más información. Por los delitos de asociación ilícita, tráfico de armas y lavado de activos y por supuesta vinculación a la estructura de Los Valles, detuvieron en el Espíritu Copán a Norma Yaquelin Sanabria, España, quien ya está recluida en el Centro Penal de San Pedro Sula. A ella se le vincula directamente con acciones propias de crimen organizado que eran dirigidos y orquestados por la familia Valle Valle. En ese sentido, la señora Norma Yaquelin supuestamente era testaferro de bienes de la familia Valle Valle. Elementos de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico y miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, descubrieron de acuerdo a la línea de investigación que Norma Yaquelin Sanabria, España, a través de dos empresas, movía dinero de los hermanos Valle. Y en otro tema, autoridades de la Policía Nacional dieron captura a dos sicarias cuando se disponían a liquidar a una persona en la colonia Prados Universitarios de Tegucigalpa. Juan Carlos Álvarez con los detalles. Un reo que gozaba medidas de preliberación fue ultimado a pedradas en la calle de la colonia Reynel Funes de Comeyagüela. La víctima es Alfredo Aguilera Izaguirre, quien estaba privado de libertad por el delito de portación ilegal de armas. Un equipo de la Policía Preventiva capturó a dos presuntos sicarios cuando iban a liquidar a una persona en la colonia Prados Universitarios de Tegucigalpa. Los arrestados son Elin Adonay Casío, originario de Olancho, y José Antonio Méndez, residente en la capital. Y agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal detuvieron en la colonia Canaán a un joven acusado de haber ultimado a otro dentro de un billar. Un cadáver dentro de una caja de cartón fue hallado cerca del anillo periférico. El cuerpo dentro de la caja yacía en el lugar conocido como La Arenera, en una hondonada rodeado de piedras y maleza, entre las colonias Centroamérica y La Soledad. Hasta aquí los sucesos. Más información con Jack Elimredor. Carlos dictan autodeprisión contra exalcalde de Lloro, Arnaldo Urbina. La Corte de Apelaciones dictó autodeprisión contra el exalcalde de Lloro, Arnaldo Urbina, acusado por el delito de lavado de activos y la Fiscalía del Ministerio Público de San Pedro Sula presentó los suficientes argumentos para dejarlo en la cárcel hasta que se inicie el juicio oral y público. Con esta nueva decisión se niega la apelación que hizo en su momento la defensa de Arnaldo Urbina y confirma rotundamente el autodeprisión dictado el año anterior por un juez de jurisdicción nacional tras la audiencia inicial. El exalcalde Arnaldo Urbina fue detenido el 27 de junio del 2014 en múltiples allanamientos policiales y militares en el departamento de Lloro y fue enviado al tercer batallón de Naco Cortés por lavado de activos. Las lujosas posesiones del exalcalde de Lloro pasaron a la oficina administradora de bienes incautados, Oave. Tema de la Policía Militar, aquí está una batería de noticias con Héctor Rodóñez. ...talles que le damos a continuación, licenciado, según el portavoz de la Secretaría de Seguridad Comisionado, Leonel Sauceda, hay testigos protegidos que incriminan a los miembros de la Policía Militar en el intento de secuestro de un comerciante capitalino. Entretanto, la oficina ha recalcado que no va a defender a los agentes corruptos. Si resultan involucrados o no, serán separados de la institución. El director de la Policía Nacional, Félix Villanueva, confirmó hoy la suspensión de más miembros de la fuerza élite de la Policía Tigres que estaban asignados a la Embajada de los Estados Unidos porque están vinculados a la sustracción de 1,3 millones de dólares durante la operación de captura de los Valle, Valle. Entretanto, el Ministerio Público ha desmentido que hay engavetado las investigaciones en este caso y anuncia un requerimiento fiscal bien sustentado que será presentado ante un juez con jurisdicción nacional. Licenciado. En el tema del juicio de la compra de pasajes aéreos, la Corte de Apelaciones ha dictado un sobreseguimiento definitivo a favor del exdirector del Seguro Social, Mario Zelaya. ¿Cómo fue este tema? Aquí está explicado e informado. La Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán por unanimidad de votos revocó el auto de formal procesamiento dictado en primera instancia al exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Mario Zelaya, por el delito de malversación de caudales públicos y dejó vigente la causa que se le sigue por los delitos de violación de los deberes de los funcionarios y fraude por la sobrevaloración de 1,5 millones de lempiras en pasajes aéreos que servirían para promocionar en los Estados Unidos de América la seguridad social para los parientes de los hondureños que mandan remesas al país. Así es, en la sala número 20 se ha llegado el escrito donde la Corte de Apelaciones se pronuncia a que se revoque parcialmente un delito. Queda pendiente todavía el delito de fraude y violación a los deberes de los funcionarios. El delito que se ha revocado y que se le ha decretado un sobreseguimiento definitivo es el delito de malversación de caudales públicos. Ahora, ¿este caso lo lleva juez nacional o juez común? Un juez común es el juez número 14. Específicamente, ¿qué delito es el que maneja la jueza que tiene que manejar este pedido? Bueno, es el caso de los pasajes, hubo una sobrevaloración y en este caso ha sido sobreseguido por el delito de malversación de caudales públicos. Queda pendiente el de fraude y el de violación a los deberes de los funcionarios por los cuales él tiene autodeformal procesamiento. Bueno, ahí está. El sobreseguimiento fue dictado por la Corte de Apelaciones. ¿Usted cree que el sobreseguimiento otorgado a Mario Zelaya por malversación de caudales públicos en la compra de boletos aéreos es algo justo o incorrecto? 108 dicen que es justo, más del 31%. 238, más del 68% dicen que es incorrecto. Votan ahora 347 personas. Nosotros tenemos una apreciación, un comentario editorial a las 6 y 55 minutos aproximadamente. Después de estos anuncios, tenemos aquí el monitor financiero. ¡Sabe lo que encuentras junto a una pi... Hoy puedes hablar todo lo que quieras. Llama a Estados Unidos, Canadá y a todas las redes. Solo debes recargar tu Tigo con 25 lempiras o más y recibes triple saldo para compartir más con los tuyos. Tigo. Hoy puedes hablar todo lo que quieras. Llama a Estados Unidos, Canadá y a todas las redes. Solo debes recargar tu Tigo con 25 lempiras o más y recibes triple saldo para compartir más con los tuyos. Tigo. Está el concorso de Amos de Casa, donde preparar la boleada más rápida y rica. ¡A la 1, 2!